Ya ahi llego Listo, vamos para el planeta Alfredo Ah, este man sale mas adelante Ahí sale muchacho Espera, espera que Listo Ahora si, grito de batalla Ahora si Entonces voy a hacer la estrategia de modo tanque Hay que darle, hay que darle Ahí Pero si ayuda a tener al tercer man ahí Que bien, no me pegó No me pegó No me pegó No me pegó Con la espada de Ludwig La espada de él De hecho Ya va a cambiar la estrategia Aunque no sea modo tanque Sino ya mas va a caer Con la que era Overpowered Si Voy a quitar esa y Voy a poner Donde se consigue ahí Ahí es Ahorita se la dan después de esto Y Y Un Y chistoso cuando vea el video porque como sale en español, yo si lo tengo en español pero sale la voz suya en ingles voy a que voy a, ahora si sale el switch ah marica, nadie me mata mantengas a raya y ahí y ese cazador en rival ayuda muchísimo y es que le da con ese martillo fuerte muerto y que ahí matan al cazador en rival perdón, perdón, perdón y ya está y ya está y ya está